Por cumbia real Ahí viene el camionero con esa fama que tiene De todas partes va a estacionar, a la que encuentre conquistará A todas les dice regresará, pasan los meses se olvidará Ahí viene el camionero con esa fama que tiene Y a lo que viene es para pelear, por eso no vuelve él a pasar Tienen miedo que lo van a cargar, aunque algún chico diga papá Y a lo que viene es para pelear, por eso no vuelve él a pasar Ahí viene el camionero con esa fama que tiene Ahí viene el camionero con esa fama que tiene De todas partes va a estacionar, a la que encuentre conquistará A todas les dice regresará, pasan los meses se olvidará Ahí viene el camionero con esa fama que tiene Y a lo que viene es para pelear, por eso no vuelve él a pasar Tienen miedo que lo van a cargar, aunque algún chico diga papá ¡Suscríbete al canal!